Yo les agradezco mucho la oportunidad que me dan de poder expresar mis impresiones ahorita que estamos en vísperas de aniversario. Pues es un motivo de gran satisfacción de ver a llegar a 20 años de trabajar para su esfuerzo tener, de colaborar arduamente en la formación de señoritas y jóvenes que son el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra patria. Lo hemos hecho con orgullo, con satisfacción y con mucho celo porque a ustedes les constará de que hemos sido muy estrictos en cuanto a la disciplina, hemos velado porque la formación académica de los alumnos sea buena y nos da mucha satisfacción cuando nuestros egresados salen a competir allá afuera y a decir verdad es satisfactorio de ver cuando se mira que estos jóvenes, estas señoritas destacan allá y ponen no cabe duda de manifiesto esa preparación que llevan. Así es que el motivo de celebrar 20 años de vida, de trabajo en la educación para mí es un verdadero honor. Así es que les agradezco esta oportunidad y esperamos pues de que estas fiestas de aniversario sea para que todos podamos disfrutar sanamente de ellas. Que sirva como para identificarnos, para armonizar más las relaciones interpersonales entre todo al estudiantado. Gracias.